Por traerlo aquí a Presidencia Municipal, se entregó a Presidencia Municipal y en Secretaría como la semana pasada y lo del Congreso se verá después. ¿Qué documento entregó ahorita? Comentaba a su compañero que es una carta recordatoria en los mismos alcances de la que se presentó hace exactamente una semana pidiéndole a la administración que sale que señale a los miembros de su comité de enlace y que precise fecha, hora, lugar para empezar el proceso de entrega y recepción. Eso fue lo que se le citó. Básicamente es un oficio recordatorio. ¿Ellos han recibido respuesta y no le han dado una respuesta? De la comunicación de la semana pasada, no. No han recibido respuesta alguna. ¿Ellos son los encargados de definir la fecha? Sí, porque es la administración entrante. Son los que están a cargo de la documentación, información, recursos, material, personal, etc. ¿El alcalde de lectura tiene las personas definidas para el comité? Seguramente sí, aunque yo no tengo el nombre de ellos. Ya existe el comité de enlace. Eso no es problema. ¿Ya están ustedes listos para iniciar el comité? Al final del día, lo que hace esta administración entrante es respetar el texto de la ley y el Estado de Derecho. ¿Es normal que se acargue en una semana sin cuantos para el oficio? Bueno, no puedo decir si sea normal o no. Lo que puedo afirmar es que yo creo que siempre es suficiente. ¿Señalaba hace un momento la alcaldesa que, bueno, pediría que el proceso de entrega-recepción o el acercamiento, el primer acercamiento, se diera después del informe, después del día 6? Bueno, no tenemos comunicación oficial de eso. Se proporcionó un domicilio para que se nos notificara lo que se nos tenga que notificar y reitero, no hemos recibido respuesta oficial. Desconozco oficialmente cuándo o en qué día vaya a pretender llevarse a cabo esta reunión. Oiga, y ahorita nada más puede traer el documento. Sí, exclusivamente. ¿No tuve alguna plática con la secretaria? No, no, no. Hoy no tuve ningún acercamiento con ningún funcionario. La secretaria de momento no se encuentra y la presidenta sí, pero está ocupada. Pero no, simplemente se viene a presentar un oficio porque, reitero, es un oficio recordatorio. Es decir, se le pide de nueva cuenta, de manera amable, respetuosa, los que propongan su comité de enlace y que nos señalen lugar, día y hora para empezar a llevar a cabo el proceso de entrega-recepción. ¿Pero se está a tiempo todavía? ¿Por no? Tenemos, se tienen 30 días. Le comentaba a su anterior compañero que sí, se está a tiempo. Lo que pasa es que necesitamos, vaya, Tampico es un municipio grande, complejo. No podemos llevar a cabo esto en dos horas, ¿verdad? Entonces se requiere tiempo suficiente para poder llevar a cabo este proceso lo más sano para la ciudadanía posible. Bueno, ya vimos que ya entregó un documento, ahora entrega el segundo. ¿Qué sigue? Lo que sigue es esperar, vamos a esperar a que la presidencia municipal, que actualmente nos rige, conteste el oficio y si fuera el caso, pues ya tomaríamos otra decisión. Por lo pronto vamos a esperar. ¿Qué término hay que esperar? No hay un término establecido en la ley. Vamos a terminar, vamos a esperar un término prudente. Yo espero que a la brevedad posible se nos dé respuesta. ¿Cuántos días hoy es martes? Hoy es martes, pues ojalá tengamos respuesta de aquí al día. Eso es bien. ¿Me recuerdo eso? ¿En presidencia y secretaría? En ambos lados, en presidencia y secretaría.